Si uno se imagina algún programa que hable de Corrientes o que sea legendario, sin dudas se le viene la imagen de simplemente Corrientes y la imagen también de Rosana Azar en distintos lugares de la ciudad emitiendo su programa todos los fines de semana. En particular lo miraba con mi familia todos los domingos sentados en la mesa y lo compartíamos entre todos. Les mando un beso gigante por muchos más años y por supuesto por más trayectoria de Rosana.